Un orgullo porque alcanzamos ya con este jardín las 800 chicos que le vamos a prestar el servicio. Yo creo que es único en la provincia de Buenos Aires, aparte de un servicio de primera calidad, hemos hecho 3 edificios nuevos, hemos reformado el resto y tenemos un plantel humano muy importante. Es una gran inversión que hace el pueblo de San Fernando, porque ustedes como verán esto, con 800 chicos en primer nivel, realmente les sale plata a San Fernando, pero la inversión que se hace, la utilidad que tiene, no tiene precio. Es un complejo que se ha hecho en el barrio, que es la plaza, la unidad de desarrollo infantil ahora, el lugar para que los chicos jueguen, digamos el club, la parte de la liga de fútbol infantil, tanto femenina como masculina, y la realidad que es una gran satisfacción para quienes tenemos vocación de servicio, vocación política y abrazamos de alguna manera la política hace muchos años, esto es lo que nos da una gran satisfacción, poder ver que la obra se puede llevar a cabo, obras que realmente le cambian la calidad de vida a los vecinos, esto va a hacer que las mamás puedan ir a trabajar y tener los nenes seguros. Algo más para agradecerle al intendente, es algo muy bueno para los chicos que tengan una sala maternal. Hermoso, lo mejor que pueden haber hecho, porque hace falta para los chiquitos. Me parece bien, porque acá muchos chicos necesitaban, uno de mis hijos, a empezar ahora, me parece bien que el intendente haya puesto un semejante jardín que ante acá era todo un monte. Es hermoso, la verdad que lo que es el edificio, las salas, el barrio, re lindo, la verdad. Estoy muy contenta. Son muy hermosas las instalaciones que tenemos, y es muy linda la experiencia que trabajamos en el municipio, como trabajamos acá en el municipio. En la parte inaugural, cuando estábamos haciendo el discurso, pusimos todo nuestro programa de inclusión social y de integración. Ahí nombramos a las UDIs y lo que nos planteamos como objetivo fue duplicar la cantidad de chicos que venían al servicio. Bueno, esto lo logramos en más, porque de 300 chicos, hoy estamos en 800 y con un nivel superior, con edificios con dignidad y con un plantel humano muy bueno.